¿Es difícil definir o acotar qué es arte contemporáneo y qué no? Bueno, esto puede llamar a confusión. Habitualmente se tiende a entender el arte contemporáneo más como una categoría estética que como una noción temporal. Hay mucho arte contemporáneo que fue realizado en el medievo, que fue realizado en 1890, en 1920, en las vanguardias, y hay mucho arte realizado hoy que no entraría en la categoría de arte contemporáneo. Bueno, lo interesante es ver cómo los artistas entienden su tiempo, la cuestión es ver qué perspectivas críticas afloran durante esos tiempos y la cuestión es ver cómo los artistas cuestionan el poder, vigilan el poder y no son simplemente cómplices del poder.